Junto al Ministerio de Educación de la Nación y el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, este año seleccionaron docentes de todo el país para acceder a una beca de capacitación cuyos objetivos son la mejora de la educación técnica argentina. Bueno, en este caso me postulé, salió la convocatoria, yo accedí a la convocatoria, me postulé y había que reunir ciertos requisitos, tener título habilitante, tener una cierta antigüedad en la docencia, acreditar que uno participa en proyectos, en su función docente. Y bueno, una vez hecha la inscripción, lo evaluó en primer lugar el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Ahí hizo una preselección y de esos preseleccionados los envió al Ministerio de Educación de la Nación. En segundo lugar, una vez que estábamos todos convocados ya por el Ministerio de Educación de la Nación, nos contactaron a todos y nos hicieron presentar un proyecto. Teníamos que elegir una problemática específica de la educación técnica y presentar algunas posibles soluciones. Después, el paso siguiente fueron entrevistas telefónicas, donde gente de la Fundación y del INET nos entrevistaban telefónicamente, nos planteaban algunas situaciones y nosotros teníamos que definir alguna propuesta de solución, digamos. Y bueno, eso ocurrió todo antes de las vacaciones de julio. La última semana antes de las vacaciones de julio terminaron las entrevistas. Y bueno, la noticia la tuvimos la semana pasada, de quienes fuimos los seleccionados. Único de la provincia de Córdoba como titular y hay dos personas que son suplentes en el caso de que yo no pueda ir. Somos 25, hay de todas las provincias menos de Tierra del Fuego y hay dos de Provincia de Buenos Aires y dos de Misiones. Vamos a viajar al Estado de Carolina del Norte, a la Universidad de Carolina del Norte, es una universidad estatal. Está en la ciudad de Raleigh, que es la capital del Estado de Carolina del Norte. Y sí, es verdad, nosotros nos vamos a capacitar y por lo que tengo entendido, tenemos que presentar un proyecto que después tenemos que ejecutar acá en Argentina. Son tres semanas de ocho horas diarias. Yo elegí una que tiene que ver con las prácticas profesionalizantes del séptimo año. Y en realidad no es que lo vea como una problemática, sino que plantee una mejora. O sea, cómo mejorar algunos aprendizajes cuando los alumnos salen a las empresas a hacer pasantías. Entonces, un poco cómo vincularnos de otra manera con el sector para que esa pasantía que hagan realmente les retribuya con mejores aprendizajes. Y bueno, fue esa la propuesta mía, les gustó. Inclusive también en una de las entrevistas hablé de una articulación que hacemos con la Universidad Tecnológica. Y fue ahí donde más se detuvieron a hacerme preguntas, porque les llamó la atención que estando a 20 kilómetros, nosotros hagamos ese recorrido continuamente y sin problemas, o sea, obteniendo buenos resultados. No, realmente una alegría enorme, una alegría enorme. Yo si bien me había generado algunas expectativas, pero las manejaba con mucha cautela, porque sabía que iban a ser muchos los postulantes. Pero bueno, cuando me informaron y vi el correo que dice, usted fue seleccionado, dije, no, ya está. Una alegría enorme, una alegría enorme. Bueno, inclusive nosotros tenemos un compromiso a la vuelta, que es trabajar junto al INED en la multiplicación de estos conocimientos y junto al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Si bien todavía no sé bien qué tarea, pero bueno, en el compromiso dice que tenemos que estar dispuestos a los requerimientos tanto del INED como de la jurisdicción de Córdoba. ¡Gracias!